Vuelve esta canción La más bella historia de amor que tuve y tendré Es una carta de amor que se lleva el viento con tienta de mi voz A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más de ver, Dios, que lo que nunca he tenido Nada más amado que el que he tenido Perdóname si hoy busco tu alma llena que dañaba Si alguna vez un ave pasó No olvides tu habitar en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuerpo No olvides tu sentimiento Si alguna vez fui sabido en amor No aprendí de tus labios canto Si alguna vez un día Cada día más dulce Cada día más dulce El olvido solo se cierra la mitad Y tu sombra Se me teñicaba con la oscuridad Entre mi alma y mi soledad